Música Que triste estoy Amor, estás tan lejos Quiero llorar Me hacen falta tus besos Que triste estoy Amor, que horrible es esto Quiero llorar Quiero llorar Amor ¿Dónde andas? Me están matando los celos Y tú ni una carta Ni nada me pones Por más que miro al cartero Se pasa de frente Y triste me quedo Pero que triste estoy Amor, amor No me hagas esto Quiero llorar Amor, amor Amor, amor ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Me están matando los celos Y tú ni una carta Ni nada me pones Por más que miro al cartero Se pasa de frente Y triste me quedo Pero que triste estoy Amor, amor No me hagas esto Quiero llorar Amor, amor Amor ¿Dónde andas? Amor 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 Amorn Amor 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 Amorn Amor Gracias por ver el video